Damas y caballeros, estamos aquí nuevamente en Spray Ski de Motor. Les saluda Fernando, la persona que siempre está aquí para poderlos ayudar. Vamos a comenzar en el día de hoy con un vehículo, una troca hermosa que nos acaba de llegar. Es una 2011 Chevy Silverado de color blanco que viene para seis pasajeros. Está en perfectas condiciones. Recuerde que por cada vehículo que nosotros vendemos, le mostramos a usted lo que es el CARFA, que es el récord del vehículo, para que usted pueda comprobar si el vehículo ha estado en accidentes o no. Vehículo especial para trabajo, para familia, color blanco siempre es especial para poder... Aceptamos cualquier tipo de crédito que usted pueda tener. Solamente venga por aquí, Spray Ski de Motor, que estamos en el 1334 del sur de la calle Primera, al ladito del Denys, donde usted entra caminando y se va manejando. Le doy mi número de teléfono. Siempre me gusta decirle que si usted tiene alguna pregunta, puede preguntar sin compromiso de compra. Es más, si quiere venir hasta aquí, podemos mostrar distintas unidades que tenemos, como pick-up, SUV para las señoras, tenemos carros económicos, carros importados, carros alemanes, BMW. Tenemos una gama de carros al alcance de su crédito. Si usted tiene un trabajo, usted puede venir conmigo y ahí podemos conversar para poder tratar. Pasamos a una nueva unidad, por favor. Ronald, si me hace el favor, aquí les voy a mostrar una 2007 Ford F-150. Si tú puedes, you can show the Taira Sunbreak. Tiene rines, una hermosura de troca, está bien limpita. Tiene una cantidad de cromados. Ford F-150 XLT 5.4 Triton. Llantas nuevas, los rines son nuevos. Tiene el Topac, si usted quiere jalar una trailita. Y Ford siempre es garantía, ¿no? Recuerde, estamos aquí en el 1334 de la calle Primera, al sur, al ladito del Denys, donde usted puede llegar aquí y con toda seguridad podemos conversar. Ayudamos con el enganche para que usted pueda pagar. Quiero aclarar, usted puede pagar el enganche hasta en tres meses. O sea, serían cuatro pagos solamente para lo que es el enganche. Porque la gente piensa que cuando yo les explico que tienen que pagar el vehículo en cuatro meses, y no es así. Si usted llame, si tiene alguna pregunta, no molesta. No es necesario comprar, solamente poder servirles como hace ya un buen tiempo que le estoy sirviendo a usted aquí en el área de la Bahía. Mi nombre es Fernando, 408-551-8631. Adelante con la próxima unidad. Aquí presentamos un GMC Cañón. Es un vehículo de cinco cilindros, cuatro puertas, capacidad para cinco personas, muy económico en gasolina. Estamos en Express Credit Motors, aquí en el 1334, al sur de la calle Primera, al ladito del Denys, donde usted entra caminando y se va manejando. Bien simple. Ahora les vamos a presentar en el próximo video unidades diésel que también nos han llegado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos la facilidad de poder darles a ustedes información sobre cómo usted puede calificar. No licencia, le pagan cash, con una cartita de trabajo lo hacemos. Usted tiene mal crédito, usted tiene una reposición, venga aquí, pregunte por Fernando, 408-551-8631 y aquí los voy a esperar. Pasamos al próximo video. Muchas gracias.